En total son ya 678 las familias atendidas con ayudas de emergencia social desde el inicio del confinamiento. En el mes de marzo se han registrado numerosas solicitudes de ayuda de nuestros vecinos, de nuestras vecinas y se han propuesto unas ayudas económicas en torno a unos 80.000 euros de las que estaban previstas y las extraordinarias por el COVID, ayudando a un total de 678 unidades familiares en el momento. Estas ayudas económicas están previstas y están poniéndose en marcha para que sean cada semana, cada 10 días, tener una remesa de ayudas económicas. Para ello han puesto a disposición de todos los vecinos seis líneas de teléfono que a partir de hoy se ven incrementadas a nueve. Para llegar a una cercanía, a una proximidad con todos nuestros vecinos y vecinas para paliar y ayudar a tener un contacto, un apoyo, una cercanía frente a sus problemas y sus dificultades de hoy. Así, desde el comienzo del estado de alarma, Gil asegura que Servicios Sociales atiende en torno a un 35% más de familias. Intentamos que sea una ayuda económica porque tienen ellos más libertad de poder distribuir un poco su estabilidad, su economía en casa. Por otro lado, la delegada valora positivamente la red de apoyo psicológico que hasta el momento ya ha recibido numerosas llamadas. Está teniendo una buena gestación y estamos muy contentos que sea un programa referente para otras localidades vecinas, como es mi caso. Un programa que persigue un único objetivo. Vamos a analizar un poco el estado de ansiedad que están sufriendo muchos de nuestros vecinos. El estar confinado en casa, tener problemas económicos y demás supone un grado de ansiedad bastante elevado que debemos mitigar un poco y paliar todo lo que esté en nuestra mano para que nuestros vecinos tengan una salud mental lo más buena posible. Nuevos programas, nuevas medidas y nuevas ayudas económicas que el Ayuntamiento pone en marcha desde Servicios Sociales para paliar las consecuencias negativas de la crisis sanitaria y ayudar en la medida de lo posible a Segura Gil a toda la población. Un trabajo que afirma requiere un gran esfuerzo por parte de los empleados municipales a los que agradece su labor.